Yo quiero hoy hablarle a mujeres, a madres, que quizás han recibido una noticia que no te esperaba, una noticia que ha llegado de repente y que no es agradable, es una noticia negativa acerca de tu hijo o acerca de tu hija. El enemigo te ha querido presentar una situación, ha querido elaborar un plan, ha querido o está tramando, tramando en contra de la vida de tu hijo, en contra de la vida de tu hija. Yo quiero decirte a ti que tu confianza primero tiene que estar puesta en el Dios Todopoderoso, el Dios soberano, el Dios que está a tu lado para levantarte, para sacar a tu hijo del hoyo, para sacar a tu hija de la situación adversa en la que se encuentra. Lo que tú no puedes perder es la esperanza, tú no puedes perder la confianza en el Dios Todopoderoso que es tu ayudador, el que te ayuda porque el enemigo viene a ponerte peso, el enemigo te quiere poner peso, un peso que te quiere aplastar, pero yo vengo a anunciarte a ti, madre, que ese peso no te va a aplastar, ese peso te va a hacer más fuerte. Esta prueba que tú estás atravesando con tu hijo, con tu hija, esta situación va a provocar en ti que tú seas una guerrera, una intercesora, que tú arrebates, arrebates de las garras del enemigo la vida de tu hijo, porque tu hijo tiene propósito, tu hijo tiene un destino marcado por Dios desde antes que estuviera en el vientre de tu madre, en el vientre tuyo. Ese niño fue formado, esa niña fue formada con planes, con propósito, con talento, con habilidades, con un destino profético, con una unción especial para este tiempo. Dios lo separó, Dios lo marcó y el enemigo no va a destruir la vida ni el llamado de la vida de tu hijo. Así que en este momento yo quiero declarar sobre ti que ese peso que el enemigo quiere poner, quiere que tú lleves esa carga con tu hijo, tú la vas a soltar hoy en esta maratónica. Tú vas a tomar la decisión de soltar esa carga, de dejarla ir y de entregarle de verdad hoy la vida de tu hijo al Señor. Decirle Señor yo no puedo con esta situación, yo no puedo Señor, pero tú si puedes yo te entrego a mi hijo. Por eso yo quiero que ahí donde tú te encuentres, en México, en Colombia, en República Dominicana, en Venezuela, en Argentina, en Perú, en Panamá, yo quiero que tú comiences a llamar ahora, que tú llames y traigas a tu hijo al altar, porque algo poderoso va a tomar lugar en esta maratónica. Yo voy a unir mi fe a tu fe, yo voy a unir mi fe a tu fe y voy a desatar una palabra de liberación, una palabra que va a traer a tu corazón paz, va a traer a tu corazón confianza. Vas tú a poder reposar en el Señor, poder descansar en el Señor, poder depender de las promesas de Dios como nunca antes. El enemigo te ha querido impresionar, te ha querido intimidar con una noticia negativa de tu hijo, con una noticia que no es agradable, pero el Señor tiene planes para la vida de tu hijo. ¿Qué reporte tú vas a creer? ¿El reporte de lo que acabas de oír o ese reporte se tiene que doblegar a las promesas de Dios? Ese reporte que tú has recibido acerca de tu hijo, yo quiero decirte que eso se va a doblegar en el nombre de Jesús. Dios le va a dar un reverso, le va a dar un giro y tu hijo va a ser libre. Dios le va a poner tal convicción que va a salir de la droga, va a salir del vicio, va a salir de las malas compañías. Dios lo va a sacudir, ¿sabes por qué? Porque tu hijo, la oración que tú estás haciendo por él, la oración tuya, tu clamor a Dios, el Señor lo escucha. Y Dios va a provocar que algo suceda, pero tu hijo va a ser libre. Yo quiero declarar que tu hijo es libre en el nombre de Jesús. Todo lo que el enemigo intenciona para mal, Dios lo va a revertir para bendición. Ese problema que estás confrontando con tu hijo, tu hijo va a salir del problema, pero no te pongas de acuerdo con la situación. No declares más el problema, no declares más el conflicto, no hables más de lo negativo y de las cosas malas que está haciendo tu hijo. No hables más de eso, sino habla ahora de lo gigante que es tu Dios, de lo poderoso y lo soberano que es Dios, que va a provocar que cosas sucedan en la vida de tu hijo. Mira, yo estaba mirando en la Biblia acerca del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, él confrontó muchas adversidades, muchas pruebas, muchos momentos difíciles. Él tuvo que pasar. ¿Y sabes qué? Él estaba haciendo lo correcto, estaba predicando el evangelio. Sin embargo, él fue puesto en una cárcel, por hacer lo correcto, fue puesto en una cárcel. Pero dentro de esa prueba, en medio de esa adversidad, en medio de esa noche oscura que le estaba pasando, había un soldado romano. Y ahí fue donde el apóstol Pablo comenzó a escribir acerca de la armadura. Y vio el casco, y vio la coraza, y vio el calzado, y vio la espada, y empezó a inspirarlo el Espíritu Santo a escribir sobre la armadura. Yo quiero decirte a ti que la armadura de Dios se escribió en una cárcel. Pablo, el apóstol Pablo, la escribió en medio de una crisis, en medio de una prueba, en medio de una adversidad. Yo vengo a anunciarte a ti, madre, yo vengo a anunciarte a ti, padre, que esa situación adversa que estás atravesando con tu hijo, te va a hacer más fuerte, te va a llevar tu fe a otro nivel. Quizás tu fe ahora está en un nivel, pero después que tú veas la victoria, después que tú veas lo que Dios va a hacer con tu hijo, la fe tuya va a ir a otro nivel. No vas a tener una fe regular, una fe común. Vas a tener una fe fuerte, una fe agresiva, sabiendo que toda armadura, que toda arma que se forme en contra de ti, en contra de tu hijo, no va a prosperar. No va a prosperar. El Señor tiene una salida. El Señor tiene un plan de recuperación. El Señor tiene una salida para tu hijo. Y toma primero que tú le creas a Dios la palabra, las promesas, tú las recibas, las abraces, las declares sobre tu hijo. No declares el problema, declara la solución. Llamemos las cosas que no son como si fuesen. Dios va a provocar algo en tu hijo. Yo estoy percibiendo en mi espíritu que acá en Estados Unidos, hijos que están en malas compañías van a ser libres porque el Señor los va a sacudir. Va a venir una sacudida, va a venir una intervención divina a la vida de tu hijo que va a dar un giro, va a volver en sí como volvió el hijo pródigo. El hijo pródigo tuvo un encuentro poderoso, sobrenatural con Dios y él volvió en sí, recapacitó, se dio cuenta, dijo yo no puedo seguir así, no puedo continuar así, tengo que hacer algo. Y ese fue el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios que lo tocó y él dio un giro y él dijo yo voy a regresar a pedirle perdón a mi padre y así yo veo a tu hijo acá en Estados Unidos. Yo veo a tu hijo que regresa, que vuelve en sí y deja atrás el pecado, deja atrás la adicción, deja atrás la droga, deja atrás las malas compañías, deja atrás todo, todo lo que Dios no intencionó para él. Yo percibo que en este tiempo de maratónica, en este tiempo que estamos aquí hombres y mujeres de Dios, soltando una palabra para tu vida, tú tienes que abrazar esta palabra, creer esta palabra, declarar esta palabra porque esa palabra va a provocar, va a producir algo en la vida de tu hijo. Yo lo percibo fuertemente, tu hijo va a florecer en este tiempo, tu hijo va a florecer. Así que padre te doy gracias, te doy gracias Señor por todas las madres, los padres, las abuelas que me están mirando en este momento y que están Señor recibieron una noticia desagradable de que acerca de su hijo, acerca de su nieto, pero en este momento ese reporte está siendo transformado, ese reporte está siendo revertido de negativo a lo que dices tú, lo que dice tu palabra, el fruto de tu vientre es bendecido, ninguna arma forjada con tu hijo va a prosperar, porque el Señor lo guarda, la sangre de Jesús ahora se activa sobre él y yo profetizo en el nombre de Jesús, que la sangre de Jesús le hace un vallado de protección alrededor de tu hijo y el enemigo no lo puede tocar, no lo puede encontrar, yo pongo límites ahora, le pongo límites al enemigo, no puede, no puede tocar a tu hijo, lo tiene que soltar porque la sangre de Jesús lo marca, padre gracias, gracias te adoramos en esta maratónica, te adoramos en este tiempo de maratónica, en este tiempo Señor donde estamos unidos, estamos unidos creyendo a ti por cosas milagrosas, por cosas sobrenaturales, tu hijo vas a recibir un reporte positivo de la vida de tu hijo, algo grandioso está haciendo Dios con él.